Los fundadores de Ambulante, Diego Luna, Gael García y la directora Paulina Suárez dieron los pormenores de cómo será la dinámica de este festival que en su quinceava edición, denominado Ambulante en Casa, se efectuará en lineal del 29 de abril al 28 de mayo y comenzará con el filme Silencio Radio de Juliana Fanjul. Estamos aquí para hablarles de Ambulante en Casa, que es el festival que va a realizar el equipo de Ambulante, es un festival que sucede en línea y tiene una particularidad porque hay muchísima oferta en línea, es muy fácil hoy streamear películas, bajar, todo mundo está compartiendo que además se agradece, la cosa se está haciendo de forma gratuita, pero lo que nos está faltando es el encuentro, el encuentro que sucede alrededor de una película, de un documental, de una reflexión, ese momento en el que nos sentimos parte de algo más grande y eso es lo que Ambulante está tratando de generar. Es un festival, aquí les van las fechas, que arranca la semana que entra el 29 de abril y termina el 28 de mayo, son diez días seguidos en los que todas las noches, a media noche Ambulante va a liberar un documental de forma gratuita obviamente, para que ustedes lo puedan ver y a las nueve de la noche de ese día que arranca a las doce, a las nueve de la noche habrá una sesión de discusión con invitados especiales, personajes de los documentales, directores y directoras de los documentales e invitados especiales que puedan hablar del tema o de los muchos temas que nazcan a raíz de ver una película. Hay que ayudar muchísimo a las producciones nacionales porque muchas de estas son las que van a ser los estrenos mundiales también. Los estrenos mundiales, ¿a qué nos referimos con estrenos mundiales? Es que es la primera vez que la película se va a ver en cualquier plataforma, en cualquier lugar del mundo, se van a estrenar en ambulante en casa. Son once estrenos mundiales o algunos de ellos de predirectores ya bastante reconocidos y con mucha trayectoria. Paulina Suárez especificó que solo podrán verlo a las primeras mil personas que se conecten. Los documentales disponibles solo en México podrán verse de forma gratuita. Las sesiones se realizarán en la plataforma Zoom con una capacidad de 500 personas conectadas. Y a diferencia de los documentales, estarán disponibles a todo el mundo a través del sitio web. Programar para un festival en línea supone otro tipo de retos que programar para salas de cine. El público de la gira ya lo conocemos, más o menos. Lo conocemos a través de las sedes que nos apoyan. Lo conocemos porque hemos ido año con año a las plazas públicas. Programar para plataformas significa imaginar un público desconocido por un lado y por otro, nuevamente, que se va a ver en otro tipo de pantallas.